hola hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del canal yo soy el tecnólogo sistemas carlos palacios de pc fácil digital puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en este vídeo te voy a enseñar a que puedas proteger lo que son tus archivos tus carpetas con una contraseña o cifrando el contenido para que nadie pueda verlo esto para tener mayor tipo de seguridad no entonces hoy te voy a enseñar a cifrar el contenido a proteger tus archivos de dos maneras ambas maneras funcionan muy bien así que pon muchísima atención y comencemos bueno voy a comenzar y la primera opción que te voy a mostrar para proteger tus archivos o carpetas es cifrando el contenido para proteger tus datos si tienes windows 10 instalado puedes utilizarlo como se configura de la siguiente manera dirígete a la carpeta por ejemplo esta de aquí le das clic derecho luego a propiedades luego de esto lo dejas en general y te vas a opciones avanzadas en la parte final en donde dice atributos y compresión y cifrado debes darle clic a la opción cifrar contenido para proteger tus datos si a ti no te aparece esta opción de cifrar contenido para proteger datos te aparece como a mí que no me deja seleccionar esto es porque tú no tienes instalada la versión pro de windows 10 es decir la versión última de windows 10 tú a lo mejor tienes windows 10 home o windows 10 básico entonces cómo saberlo pues presiona tú las teclas windows más de al mismo tiempo te aparece el explorador de archivos le das clic derecho a este equipo luego a propiedades y aquí tendrás las características de tu windows como ves mi edición de windows es windows 10 home es por eso que no me permite cifrar el contenido es por eso que no tengo esta opción de aquí habilitada que tengo que hacer pues actualizarme a windows 10 pro o utilizar la segunda forma de agregar una contraseña a un archivo o carpeta que te voy a enseñar más adelante primero te voy a enseñar que en windows 10 pro si funciona porque porque yo tengo instalado windows 10 pero en una máquina virtual con virtual box si tú no sabes cómo utilizar virtual box o crear máquinas virtuales para tener o probar varios sistemas operativos dentro de un computador pues te dejo acá abajo un enlace para que mires el vídeo y pues aquí yo tengo instalado windows 10 pero me voy al explorador de archivos le doy a este equipo clic derecho propiedades como ven yo tengo windows 10 pro aquí instalado en esta versión si está disponible el cifrado de contenido para windows entonces voy a minimizar esto de aquí le doy clic derecho nuevo le doy a una carpeta por ejemplo le voy a colocar pc fácil digital y esta carpeta la voy a abrir y aquí dentro voy a colocarle un nuevo documento de texto que también se va a proteger que se va a llamar por ejemplo suscríbete no suscríbete el documento y dentro del documento voy a escribir algo no por ejemplo hola amigos gracias por ver el vídeo no este es el contenido que tiene el archivo lo voy a guardar ustedes luego verán que se va a ocultar el contenido en el caso de que no accedan desde el usuario correcto entonces voy a cerrar esto ya tengo creada esta carpeta ahora para colocarle el cifrado le damos clic derecho propiedades luego de esto aquí en general le damos a opciones avanzadas y ya tenemos habilitada la opción cifrar contenido para proteger datos le damos clic no le damos luego aceptar luego de esto aplicar aquí aplicamos a esta y a todas las subcarpetas que estén dentro de archivos le damos a aceptar y por último aceptar con esto ya está cifrada la carpeta para saber para qué usuario se cifró la carpeta le damos clic derecho nuevamente propiedades luego de esto así mismo en general a opciones avanzadas y ya estará seleccionada esta opción de cifrar contenido para proteger datos y en la parte derecha está deshabilitado el botón de detalles le damos a detalles y como ves está cifrado para la cuenta de usuario invitado no esta cuenta es invitado y cuando tú entres con invitado vas a poder abrir fácilmente el archivo pero si tú estás entrando desde una cuenta administrador desde cualquier otra cuenta ya no te va a permitir abrir ese archivo entonces le voy a aceptar le doy a aceptar aplicar aceptar y ahí está protegida ya la carpeta como ves yo estoy desde la cuenta invitado en este momento no voy a crear así mismo dentro de la cuenta de invitado una nueva carpeta le voy a colocar el nombre de no protegido no para que ustedes vean el cambio que existe no en la carpeta no protegido le voy a crear así mismo un archivo nuevo un documento de texto que se llame sin contraseña por ejemplo no ese será el nombre del documento de texto y lo voy a abrir y le voy a colocar a sí mismo hola este documento no está protegido para que ustedes vean cuál es la diferencia al ingresar desde el otro usuario le doy a guardar listo no tenemos entonces las dos carpetas en la cuenta invitado la carpeta pc fácil que está protegida y la carpeta no protegido entonces ahora sí voy a cambiarme de usuario en este momento estaba con el invitado aquí voy a darle al usuario carlos que es el administrador le voy a colocar la contraseña para acceder desde mi cuenta administrador como ven ya estoy dentro del otro usuario el usuario carlos y pues aquí no me aparece ninguna carpeta porque estoy dentro de otro usuario administrador para ver las carpetas presión en windows más de o si no diríjanse al explorador de archivos y aquí se van al disco local c luego de esto a usuarios y aquí tienen tanto el usuario carlos con el que accedí en este momento y el usuario invitado no podemos abrir el usuario carlos y también podemos abrir el usuario invitado cuando le den a invitado tal vez les pida los permisos le dan a continuar y se va a abrir automáticamente siempre y cuando estén ustedes con el usuario administrador accediendo como es mi caso el usuario administradores del usuario carlos no entonces me voy al usuario invitado para ver las carpetas que yo cree le doy aquí a escritorio porque las cree en el escritorio aquí tengo las dos carpetas no protegido y la pc fácil digital que la protege es por eso que me aparece con color verde que entonces voy a abrir la primera carpeta no protegido le doy doble clic se abre me aparece el documento sin contraseña lo abro y me muestra hola este documento no está protegido no he tenido problema al abrir estos archivos pero si yo trato de abrir el otro en la otra carpeta que es la pc fácil digital la que protegí le doy clic me deja acceder a los archivos y documentos pero en el momento que yo quiero abrir el documento van a ver qué es lo que sucede el documento suscríbete lo abro y me dice acceso denegado le doy aceptar y no me muestra el contenido de este documento entonces porque porque está cifrado está protegido únicamente para el usuario carlos en este caso no puedo yo acceder no está protegida esa carpeta es así como se protegen archivos y carpetas con las cuentas de usuario cifrando el contenido no bueno ahora vamos a utilizar la segunda opción la segunda opción funciona en windows 10 pro en windows 10 home windows 7 windows 8 no hay ningún problema yo lo voy a hacer aquí desde windows 10 home el método consiste en comprimir los archivos y protegerlos con contraseña para luego poder acceder por medio de esa contraseña para ello vamos a utilizar un programa que se llama wingrar ustedes pueden descargar sin ningún problema el programa wingrar como ven es un software de compresión de datos tiene licencia comercial así que necesitamos comprarlo pero nos da una opción de prueba también vamos a descargar guardar una vez que tengamos esta opción le damos aquí a guardar 6.0.1 la última versión no esperen hasta que se descargue lo ejecutan y proceden a instalar le dan a instalar así de simple no aceptar ha instalado la versión de 32 bits de windows listo entonces ahí está instalado una vez que esté instalado el programa wingrar ahora sí vamos a utilizarlo para crear una contraseña a un archivo entonces voy a abrir el explorador de archivos me voy a documentos aquí voy a elegir una carpeta por ejemplo esta carpeta trabajos que tiene un trabajo de ciencias dentro voy a protegerla con contraseña para proteger cualquier carpeta simplemente le dan clic derecho sobre ella luego de esto le dan a añadir al archivo y aquí colocan un nombre al archivo por ejemplo yo lo dejo trabajos punto orar en formato pueden seleccionar el que ustedes quieran yo les recomiendo el punto orar o el punto zip ambos funcionan para comprimir lo voy a dejar en punto orar y aquí tienen más opciones de compresión yo lo dejo sin seleccionar nada de esto y lo único que hago es darle al botón de establecer contraseña aquí podemos colocar una contraseña la confirmamos listo también podemos cifrar los nombres del fichero para que no aparezcan los nombres de los ficheros que estén dentro esto ya es opciones nada más que ustedes pueden configurar yo si voy a cifrar el nombre del fichero le doy por último aceptar voy a eliminar la carpeta ya trabajos esta de aquí la eliminó y simplemente cuando quiera acceder a esa carpeta trabajos le voy acá al archivo comprimido y me va a pedir una contraseña y si la colocó correctamente le doy a aceptar ya me va a dejar acceder a la carpeta trabajos así es como funciona amigos como se coloca una contraseña con winrar o como se cifre el contenido para proteger los datos en windows 10 si les ha gustado recuerden suscribirse activar la campana de notificaciones y esperar mi próximo vídeo hasta la próxima amigos chau 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 yo yo ¡Gracias!